¿Estamos por lanzar un disco? Estamos por lanzar el disco. Diego Berti tenía varios proyectos musicales para lo que restaba del 2022, por lo que su pronta partida sorprendió a los fans que querían verlo volver a los escenarios. Como se sabe, Berti tenía programado presentarse todos los jueves del mes de agosto en la estación de Barranco. Sin embargo, el jueves 4 decidió cancelar por supuesto síntoma. Solo para decirles que se cuiden, que no se expongan. Este bicho es una vaina, no para nunca. El manager del cantante Carlos Sánchez, al momento de que sucedieron los hechos en el piso 14 de su edificio, El manager comentó que Diego Berti estaba anímicamente súper bien, días previos a lo ocurrido. Estaba súper contento, feliz de la vida, regresando a la música. Estaba súper contento, feliz de la vida, regresando a la música. Un hombre feliz, un hombre contento, así lo vamos a recordar, comentó en rueda de prensa. Estamos por lanzar el disco. Un disco que nosotros como agencia de representación vamos a ocuparnos de que esto salga. Comentó que el cantante tenía planeado sacar un disco este 2022 con sus mejores éxitos. Proyecto que se hará realidad. Estamos por lanzar el disco. Un disco que va a salir. Un disco que nosotros como agencia nos vamos a ocupar de que salga. Sostuvo el manager. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break.